Mi madre Me abraza como un niño, me besa con pasión Mi madre es pequeñita, igual que una avioneta Lo dulce está en su alma, el llanto en el adiós Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta Los versos a mi madre, me los inspira Dios Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, qué dichoso es verla Feliz en el hogar Radiante de alegría, al lado de sus hijos Cuidando a sus nietitos, qué santa que es mi madre Bendícela sí, bendícela Señor Mi madre es una rosa de pétano zanjado Que guarda en su perfume, muy junto al corazón Pidiendo nuestra angustia, no sé lo que ha llorado Por eso al mencionarla, me embargo de emoción Mi madre como un cromo de mágica paleta Canción dolor, ternura, de todo allá en su voz Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta Los versos a mi madre, me los inspira Dios Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, qué dichoso al verla Feliz en el hogar Hojas de calendario, que van como los años Cayendo en el vacío, de la desilusión Vuelan como palomas, llevando desengaños Otro cielo pintado de una vieja ilusión La nieve de los años, se juntó en nuestros labios Y juntos recordamos, las horas de ese ayer Amor que fue en mi vida, hoja de calendario Solo existió un copre con carta de mujer Tu voz se ve en la noche como lluvia y silencio Trayendo la añoranza de una vieja canción Se escondió en tu sombra como llanto en el fuego Y la noche callada tiembra en el corazón Hojas de calendario, que van como los años Cayendo en el vacío, de la desilusión Vuelan como palomas, llevando desengaños Otro cielo pintado de una vieja ilusión La nieve de los años, se juntó en nuestros labios Y juntos recordamos, las horas de ese ayer Amor que fue en mi vida, hoja de calendario No solo existe un copre con carta de mujer Tu voz se ve en la noche como lluvia y silencio Trayendo la añoranza de una vieja canción Y se esconde en tu sombra como llanto en el fuego Y la noche callada tiembla en el corazón La noche callada tiembla en el fuego Gracias.